Bien queridos amigos, parece que Boku no Hero Academia no puede estar sin polémica por bastante tiempo Me acuerdo en la época cuando todo era amor y paz Si había ciertas polémicas, pero ahora siendo que el propio anime está en emisión Y estamos abarcando justamente el primer enfrentamiento entre la clase A, los héroes contra Shigaraki y todos los villanos Actualmente la serie está siendo bastante criticada Es más, estoy seguro que a más de uno se está preguntando ¿Por qué Boku no Hero no tiene tanto hype o tanto boom como ya lo tuvo en su momento? En este caso podemos hacer comparaciones como Chanson Man, Blue Lock Y además otras series como Mug Psycho han tenido mayor popularidad que el propio Boku no Hero Academia Siendo esta la sexta temporada y siendo uno de los arcos más esperados Lastimosamente no es algo de sorpresa Desde la anterior temporada cuando la calidad de animación disminuyó notablemente Es que vemos que el fandom ha disminuido notablemente Muchos han ido al manga y otros simplemente han pasado de la serie Y es bastante normal, la quinta temporada no fue el agrado de muchos Pero eso no significa que el resto de la serie sea mala Estamos hablando de uno de los arcos más famosos y populares Que se revelaron hace más de un año Estamos hablando justamente de un arco que principalmente a mí me emocionó Y es que muchos fans andan diciendo Por favor, estamos viendo a Nanatsu no Taizai Y esto es por la calidad de animación que nos han mostrado hasta ahora Claro, no podemos comparar la animación de Boku no Hero de ahorita Con las películas o con los enfrentamientos que ya hemos visto en anteriores ocasiones Pero es que la animación de anime es muy pero muy común Que planos bastante lejanos o planos de los cuales solamente se requiere uno o dos segundos La animación o el dibujo no sea para nada agradable Y es que si comparamos tanto el anime como el manga hay una diferencia brutal Pero es que estamos hablando de Horikoshi Un mangaka bastante especializado tanto en manos como en dibujar escenas realmente extraordinarias Como lo fue ese enfrentamiento Y es que amigos, la comunidad que está bastante dividida Aquellos que no han visto para nada el manga y les parece una escena brutal Y otros que ya se vieron el manga y piensan Ok, estoy viendo más de lo mismo Ok, la animación no me convence para nada Me quedo con el manga Pero si se puede ver bastante odio, repudio en los comentarios Tanto en Facebook, páginas de anime, Twitter, Instagram Si son seguidores de diferentes páginas se podrán dar cuenta de la comparación que hay Hay otros como yo que logramos disfrutar la serie Y aunque sabemos que la animación no es que sea de 100 Si hay momentos hermosos Deku gritando la animación En los momentos exactos cuando el Deku justamente sostiene a Shigaraki con el látigo negro O incluso imágenes como lo son la supuesta muerte de Gran Torino O la supuesta muerte de Kacha Para mí personalmente me encantan esas escenas Y a pesar de que ahorita mismo la serie no sea para nada popular Si en su momento fue lo mejor de lo mejor Pero claro, hay otros momentos en los cuales si se puede entender Que la animación no sea para nada agradable Incluso parece más un calco del manga Y aquí esto no se diga que se pueden haber tomado mayor libertad Mayor brutalidad para demostrar lo que realmente es esta saga Es un enfrentamiento, es una masacre que está haciendo la Liga de Villanos Y más Gigantomachia Justamente estábamos viendo en el capítulo anterior cuando vimos que Gigantomachia despertó Y este mismo comienza a utilizar todos sus poderes destruyendo toda la ciudad Lo único que hicieron para mostrar a Gigantomachia de lejos Fue una imagen y un acercamiento Lo mismo que vimos en el manga En vez de mostrarnos un poco más como este llegaba Comenzaba a destruirlo todo Todo lo que es ese escenario que vimos en el manga Pero más brutal Porque aquí tenemos, podemos escuchar gritos Podemos escuchar la destrucción, los animales corriendo La desesperación de la gente, los edificios destruyéndose Los pasos de Gigantomachia, todo eso se puede aprovechar Ya que es un colosal Incluso, Shigekino Kigen tiene mejor estilo en este tipo de cosas Ya que son titanes Y se supone que Gigantomachia es un titán de más de 25 metros Pero aún así no pone ese respeto que se debería dar Gigantomachia es uno de los seres más poderosos de todo Y a pesar de que fue nerfeado Eso no significa que no podamos sacarle el mayor provecho posible Pero bueno, queridos amigos, como siempre lo he dicho La serie tiene tantas cosas buenas como cosas malas Personalmente, me gusta la serie Sí, podemos haberle dado mejores cosas también Nunca está de más dar lo mejor para la serie Hubiéramos aprovechado más este caos y destrucción El miedo, mejorar la banda sonora Ya que a pesar de que estamos viendo específicamente Estudiantes, héroes que están luchando contra villanos Que se sienta la verdadera desesperación Que nos puede dar la propia serie Personalmente, no se merece ese odio que le han estado mostrando los últimos capítulos Pienso que debería haber aprovechado más la serie Sí, pero bueno Como siempre les he dicho Díganme ustedes que piensan al respecto de esta grandiosa serie Por favor, no tiren odio a todo lo que es Boku no Hero Se puede disfrutar Sí, pero no comparemos tanto el anime como el manga Pero bueno, díganme ustedes que piensan al respecto Como siempre, leo cada uno de sus comentarios Ya que considero que es bastante importante Muchas gracias el día de hoy por habernos acompañado Y nos veremos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!